¿Te has puesto a pensar cómo era este lugar antes de que existiéramos nosotros? ¿Qué le habrá pasado a toda la vida silvestre que se encontraba aquí? La contaminación, una de las problemáticas que han sido más relevantes en estos últimos años. Sí, el exceso del uso de automóviles, la enorme cantidad de basura que producimos sin aprovecharla en su máximo potencial. El uso inmoderado de la electricidad y agua, la quema de desechos y la deforestación. Todas estas han sido una de las razones por las que más comúnmente contaminamos, o al menos las que nos muestran los medios de comunicación. Sin embargo, una de las más alarmantes es la enorme falta de conocimiento de la vida silvestre que nos rodea. Y esto se refleja en los malos estudios de impacto ambiental y la falta de responsabilidad por los dueños de mascotas y o empresas ganaderas, agrícolas u agropecuarias. En Nuevo León existen 2.315 diferentes especies. Estas están distribuidas en 29 áreas naturales protegidas, además de especies domesticadas, las que están por el territorio de Nuevo León. Muchas de estas especies son necesarias para mantener la mostaxis del estado. Es decir, forman un equilibrio para que el ecosistema sea autosustentable, brindándonos grandes cantidades de recursos naturales, de los cuales está el oxígeno. Si es un depredador, una presa o una simple planta, todas forman parte del mismo equilibrio, regulando las cantidades de población entre las especies. Un ejemplo es el murciélago, que apoya a evitar la crisis alimentaria por falta de polinizadores, así como a controlar la enorme cantidad de insectos en Nuevo León. Sin embargo, esta especie ha sido afectada por la falta de conocimiento acerca de ella en la población, puesto que a estos murciélagos se les ataca con el argumento de que son malos animales. Así como, sus hábitats se han ido destruyendo por culpa de la construcción de edificios, huertas, centros ganaderos y casas, sin una previa evaluación del impacto ambiental. Lamentablemente en Nuevo León, nuestra población ha aumentado drásticamente con el paso de los años, lo que ha causado un crecimiento descomunal de sus ciudades. Y estas acciones, con malas evaluaciones de impacto ambiental y con falta de medidas para conservar la vida silvestre, han ocasionado la reducción de poblaciones de especies en el estado. Otra de las razones por las que contaminamos es la introducción de animales a ecosistemas que no les corresponden, ya que se causa un desequilibrio en la población vegetal y animal en el mismo, tanto mediante extinción como mediante sobrepoblación. Un ejemplo muy común en Nuevo León son las Trachemis scriptaelegans, también conocidas como tortugas de orejas rojas. Estas especies son originarias del noreste de América y son muy comerciales por parte de la industria de las mascotas. Pero, debido a la falta de conocimientos antes de comprarlas y la falta de responsabilidad por su cuidado, son liberadas en ríos donde gracias a su gran habilidad de supervivencia y adaptabilidad, se hacen los depredadores principales del ecosistema, consumiendo así muchas de las especies acuáticas que ya vivían ahí. Aunque esta especie sea originaria del noreste del país, ya ha llegado al centro y sur de México. Tenemos por ejemplo los canales de Xochimilco, en donde están formando un grupo invasor que poco a poco ha ido terminando con especies endémicas muy importantes como el ajolote. Cabe señalar que esta introducción de otras especies no ocurre solamente por causas industriales, sino también por dueños de mascotas que no siguen las indicaciones de las áreas turísticas naturales, o también porque liberan a los animales por falta de responsabilidad pensando que les van a hacer un bien. Estas razones por las cuales contaminamos pueden ser evitadas, haciendo conciencia del tipo de especies que se encuentran en nuestro alrededor, además de aprender a cómo preservarlas y aprender a cómo tratarlas. Otra de las maneras de dar fin a estas situaciones son el apoyar la creación de productos naturales provenientes de zonas reguladas con correctos estudios de impacto ambiental. Estén informados antes de tener una mascota, siempre observar a nuestro alrededor para conocer la flora y fauna que nos rodea. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué vida hay detrás de ti?